¡Suscríbete al canal! Así es, traemos para este mes, bueno, le venimos dando continuidad a las promociones de los meses anteriores, del motor de Zuru a cambio en $18,600 pesos, el motor de la camioneta, la camioneta de Nissan en $21,600 pesos. Es decir, quitar el motor y meter uno nuevo. Exactamente, y con algunos aditamentos adicionales ahí, lo básico necesario para que el motor quede puesto a punto para trabajar. Y que era como nuevo, ¿no? Como nuevo prácticamente, garantía. Si quieren una pintadita y una pulidita, pues también, ¿no? Sí, una cotección adicional y ya con gusto pues los atenemos también. Se complementa. Así es. Entonces, ¿la gente puede llegar a preguntar solamente por estas unidades o también de otras unidades? Tenemos otras promociones para casi toda la gama, para lo que es Platina, Urban, Centra, Apriotida, una afinación mayor, donde se pueden ahorrar desde $600 pesos hasta $900 pesos, ¿no? Dependiendo del tipo de unidad. Claro. Es decir, hay que llegar y preguntar por las promociones que ustedes tengan para que de esta forma se pueda trabajar. ¿A dónde hay que llegar? A Nissan Costera o en Nissan Cuauhtémoc o en Cezanne. En las tres ubicaciones de Acapulco pueden acceder. Y el servicio, ¿qué tal, Jaime? Sí, excelentemente. Bien, fíjate que ahorita estamos, como te dice mi compañero Fidel, dándole continuidad a las promociones que traíamos ya, obviamente, de meses atrás. Promociones adoptadas directamente desde planta, ¿no? Ahorita aquí incluso tenemos muy bien preparada lo que es servicios de afinación para lo que son el segmento de Zuru, Urban, Pickups, Centra, Tiras y Platinas. Gracias. Aquí vale la pena mencionar, ¿no? El hecho de que vienen periodos vacacionales, por ejemplo, de Semana Santa, en donde hay que tener el motor de nuestro vehículo puesto a punto, ¿no? Me refiero a que muchas de las veces decimos, no, pues lo llevo a afinar, ¿no? Cambian el aceite, cambian afinación, pero últimamente las unidades son de controles electrónicos, los cuales, pues no es nada más, consiste en cambiar piezas. Nosotros manejamos tecnología de punta, en la cual obviamente cambiamos las piezas correspondientes a la afinación, bujías, filtros de aire, filtro de gasolina, etc. Y aunado a esto, nosotros estamos dando un escaneo gratuitamente a nuestros clientes, para obviamente hacer un monitoreo de datos, es decir, comparar las especificaciones que trae el motor, contra especificaciones de fabricante, y de esta forma ponerlo a punto, en cuestión de tiempo de encendido, revoluciones por minuto, y hay una validación muy importante que se llama autoaprendizaje. Por esto nosotros validamos el punto estequiométrico, es decir, que se cumpla la relación mezcla de combustible con aire. ¿Hay garantía en el servicio? Claro que sí, nosotros aquí en cada reparación que estamos llevando a cabo en cada unidad, damos una garantía de 6 meses o 10 mil kilómetros, lo que ocurra primero. ¿Hay garantía y seguridad? Seguridad. Porque a veces también se teme, ¿no? Por ir y dejar el vehículo, ¿hay garantía y seguridad de policía? Claro que sí, de hecho esta garantía está validada a nivel nacional, con su factura, y se hace válida en cualquier distribuidor. Y combinamos las promociones y todo lo que ustedes generan en servicio con las refacciones, ¿no? Porque a veces no empatan, pero en esta ocasión sí. Sí, traemos también, ahorita que lo mencionó mi compañero Jaime, una promoción, ya que viene las temporadas de calor, para lo que es aire acondicionado, es de Zuru y de las camionetas. Sí. Está muy buena la promoción, está para el Zuru en 14 mil 116 pesos, para las camionetas en 15 mil 500. Entonces, digo, aprovechando, ¿no?, que vienen por aquí las temporadas de calor, este, es una buena opción. Parece que a veces no pensamos, pero los carros tienen su mantenimiento, requieren su atención, ¿verdad?, requieren, por supuesto, que se les apapache también. Claro que sí, te vuelvo a repetir, muchas veces tenemos la idea, o nuestros clientes tienen la idea de que lo llevo a afinar, le cambié ya las piezas y ya quedó. Ojalá, hay quienes piensan que nada más con gasolina ya estuvo. Exactamente, no, y nosotros, te vuelvo a repetir, estamos llevando a cabo gratuitamente, otorgando gratuitamente a nuestros clientes, la inspección por cónsul. Cónsul se llama nuestro escáner. Bien. Aunado a eso, estamos regalándoles también una revisión de 10 puntos de seguridad, los cuales incluyen la revisión de dirección, suspensión, frenos, llantas, luces, cinturones de seguridad. Bien. Fugas de aceite, de líquidos de frenos, de anticongelante, sistema de escape y bandas. ¿A dónde hay que llamar para más información y para que se acerquen ya con ustedes, tú que estás en la gerencia de servicio y saquen incluso alguna cita, Jaime? Claro que sí, de hecho, pueden llamar a los teléfonos de la empresa. Aquí está, mira, lo comparto. Sí, claro que sí, viene siendo el 01744-4690440 y el teléfono de un servidor es el 744-5878217. Para que saquen cita, ¿no? Y pidan más información y se acerquen contigo, pueden platicar contigo, ¿verdad, Jaime? Claro que sí, estamos a sus órdenes y estamos obviamente para asesorar adecuadamente a nuestros clientes. Jaime Fretón, muchas gracias, gerente de servicio. Fidel, que habría algo más que desees agregar, Fidel. Pues no, por ahí traemos para el siguiente mes una sorpresita, a ver si somos invitados otra vez de accesorios. Ya vamos a venir preparados con una información bien atractiva para nuestros clientes. Nos gustan las sorpresas y son para nuestra audiencia, así de beneficio. Más. Fidel, un gusto saludarte. Bienvenido, Fidel Cabreras, gerente de refacciones. Jaime Platón, gerente de servicio de nuestros amigos de Autos Acapulco, Nissan. Repito, el número telefónico 4690440. Una pausa y volvemos. Fidel, un gusto saludarte. Gracias.